El evento del motor para los conductores más petrolhead que transcurre por las carreteras más espectaculares de España. Vuelven las rutas Evo. Yo vengo de Valencia y estuve en la ruta Evo de Segovia y me pasé bastante bien. Por aquí venimos desde Madrid y con muchas ganas de empezar y de disfrutar de las carreteras de Ávila, primera ruta Evo y seguro que una experiencia súper positiva. Hola, somos los hermanos. Venimos, esta es la cuarta ruta Evo a la que venimos. La hemos hecho con distintos coches y nada, vendemos alguna más. A pasarlo bien y a disfrutar. 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 Bueno, la experiencia ha sido magnífica, ya es la quinta a la que venimos y esta ha sido espectacular como todas las demás. Decidir que bestiar como siempre, la organización de Evo Magazine y demás, y nada, nos lo hemos pasado muy bien, el recorrido ha sido impresionante. Y esperando ya que pase el tiempo para la próxima, lo más seguro nos apuntemos para Cantadoria.